Por que cambias tu par de cosas, te voy a decir dos puntos. Eres conza y eres mi tipo. Eres conza y eres mi tipo. Ya no piensas. Yo creo que ya. Bienvenidos a Problemas del Primer Mundo, un programa de Fluxer, Neox y Europa FM. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la vejez. ¿Estamos a favor o en contra? Evidentemente en contra. Los viejos son molestos, nos cuestan dinero y siempre se mueren en días importantes. Por favor, moríos un martes de octubre cualquiera y no justamente el día que nos íbamos en secreto toda la familia formentera sin deciros nada. Incluso si lo pensáis, la naturaleza es sabia y el Alzheimer es un mecanismo de defensa de tu cuerpo que se activa cuando empiezas a dar vergüenza ajena. Por ejemplo, Pablo Alborán debería tener ya Alzheimer. O los gemeliers. Ojalá Alzheimer juvenil, de verdad. Y es que si lo pensáis a los viejos, tenemos que mantenerlos los jóvenes y no podemos seguir manteniéndoles. Bueno, podemos, pero no queremos seguir manteniéndoles. Venga, todos juntos. ¡Desenchufe! 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 Y es que sí, sí que hay una manera digna de envejecer y es en el recuerdo de los demás, no chupando del bote de la seguridad social. Así que lo primero que tenemos que hacer para reducir la población de ancianos ahora que llega el verano es dejar de avisar en las noticias cuando llega una bala de calor. Ese día cortamos el agua la residencia y dejamos que la naturaleza haga su trabajo. Lo siguiente, solo hay algo que dé más asco que un abuelo, un bisabuelo. Estos ya sí que sobran, que es eso de que en una familia haya cuatro generaciones vivas. Eso es una ordinariez. Una vez nace el bisnieto, el bisabuelo tiene que irse por voluntad propia a cualquier gasolinera de la carretera de la Coruña y ahorrarle el trabajo a la familia. Si creéis que nos estamos pasando y le tenéis cariño a los yayos, os vamos a ayudar a que os den más asco. Tus abuelos no solo follan, sino que follan más y mejor que tú. Tu abuelo te da cien mil vueltas comiéndose un pepe. Es normal, lleva más años haciéndolo. Tiene una lengua súper entrenada que llega a todos los recovecos del coño de tu abuela. Tu abuela se ha blanqueado el ano varias veces para que tu abuelo le coma mejor el culo. ¿Por qué te crees que su pequinés está tan loco? Está traumatizado, ya no duerme con ellos porque está harto de que le salpique el squirting. Tu abuela diciéndole a tu abuelo, cómeme el coño, Manuel. Y tu abuelo, pero es que ya te lo he comido para desayunar. Y tu abuela, ya, pero con el Alzheimer. Qué pilla, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que os estamos mintiendo? ¿A que no sabéis dónde están vuestros abuelos ahora? Ahora mismo la mitad de vuestros abuelos están follando y la otra mitad lo está grabando en el VHS. Comienza Problemas del Pibermundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!